Este amor se desnombra, toma aliento Fascinante sentir que ella es hecha para mí Me hubo en fantasías muy profundas Les vi un arcoíris y un jardín Pero un circo de flores, minundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en mi musa Cuarto amigo ante mi alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal, increíble